¿Qué haces? Es que ya voy con la respiración y me entra la risa Pues me estaba relajando Venga, ahora sí, ahora sí, me aguanto Soy un profesional Venga, va Grabando Un día más Versiones de Andar por Casa Oh, yeah Uy, cuánto tiempo sin decir oh, yeah Ah, que sí Sí Algún día cambiaremos, diremos cualquier chorrada Bueno, muchas veces Oh, yeah Café Yo no tengo Ella es como mi divina Pero es que no quería Si tienes hambre, come mi hambre ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada Ah 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 Ay Terructo Hoy Hoy Vamos a reaccionar A A A Un dueto que nos han pedido mucho Que por lo visto es de enero Digo un árbol Vamos a reaccionar a Dimas y Li Yugang. ¿Ves? Algo así había dicho yo. Y la canción que cantaron se llama Drunken Concubine plus Diva Dance. Sí, sí. Que Diva Dance sí que la conocemos, entonces no sé qué habrán metido ahí, cómo lo habrán hecho, pero nos la han recomendado mucho. Teníamos ganas de algo movidito, porque las baladas de Dimas ya sabéis que nos llegan y queríamos también algo movidito. Porque también nos llegó mucho aquella actuación de Kiss Me Your Love que nos tiene en bucle. Nos ha gustado mucho. Te digo que podría hacer un dúo conmigo también, yo le canto a Diva Dance. Pues sí, ¿por qué no? Y que nadie te ríe de mí, ¿eh? Y vamos a saludar. Sí, no tenemos saludos porque no nos han pedido, pero nosotros así haciéndonos memoria de venga, vamos a saludar a cuatro personas. Amigos virtuales. Pues a cuatro amigos hoy cuatro chicos. Hoy sí. Sí que sí. ¿Y quiénes son? Yo no lo sé. Son Kim Jino, que es nuestro sevillano coreano, que nos suscribe muchísimo, que nos dice buenas divertidísimas. Sí, es muy cariñoso con nosotros. Es muy cariñoso con nosotros y que lo queremos mucho. En todos los vídeos que subimos nos dejas algo, así que un besazo y gracias por estar siempre. Un saludito también para Jaime Acosta. Jaime que tenemos un contacto bastante fluido y hablamos mucho por Instagram. Y bueno, ya sabes que siempre contamos contigo. Un súper abrazo. A Raúl Rueda, que nos tiene enamorados con esos mensajes que nos manda que son a enamorarse. Sí. Porque es que es maravilloso y también ya nos hace falta siempre en comentarios. Así que Raúl. Raúl. Te adoramos. Yes. Y Jorge Tello, Jorgico, es nuestro Jorge. Nuestro Jorge, que se le quema la comida en nuestros directos. Jorge, maravilloso. Maravilloso. Es que sois una cosa. Jorge nos transmite amor. Sí. Siempre, puro y duro. Siempre está en los directos, siempre está en los comentarios. Siempre, siempre. Siempre está. Sí. Bromeándonos, divertido, cariñoso. Te queremos mucho, Jorge. Bueno, yo he de decir que ahora no estoy muy activa en los comentarios de YouTube. Pero es que no me da la vida. Porque como ahora subimos tantos vídeos a la semana y además trabajo tanto, pues os leo, pero no contesto. Sí. Claro. Aparte, aunque ella desde su... Desde su... Con mi nombre. Con su nombre. Os de un like, no sabéis que ha sido ella, pero... Entonces ya he dejado de dar likes porque no sabéis que ha sido ella. Pero lo lee, lo lee. Pero lo leo. Yo tengo tiempo y no me da la vida. ¡Ay! Yo quiero. Sí. Bueno, pues vamos a ver... Ay, sí. A ver esta canción. Tres minutos cuarenta. Vamos a ver qué hay. De enero, ¿eh? Esto es... Es actual. ¡Play! Me encanta la música esta. Es que esta música te transporta, ¿eh? Sí. A otro lugar. Sí. Totalmente. Solo. Es que también se va a hacer. Lo es. Tres. Todo es sí. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 nuestro todo y resoplando y despejados es que nada que ver con la anterior de la versión de divadas y totalmente diferente además con el toque de la compañía de acompañante me ha gustado mucho nos vemos en las próximas reacciones hola o no adiós chao chao